La fiesta de las elecciones 2024 ya está aquí, los dimes y diretes no se hicieron esperar y en León, Guanajuato, el partido Morena es de los que más está dando a hablar. Hace algunas semanas se notificó de manera oficial que la candidata a la presidencia municipal por el partido Guinda sería Bárbara Botello Santibáñez, la expriista que ya fue alcaldesa de este municipio en una ocasión y esto ha generado una disputa al interior de Morena. Hay quienes la apoyan y consideran que ella debe ser quien represente al partido de Morena en la siguiente elección a presidenta municipal porque tiene los mayores números y las mayores posibilidades de competir con la actual presidenta Alejandra Gutiérrez, quien va por la reelección. Sin embargo, hay quien considera que no debe representar a Morena debido a que ella pues ya tiene un pasado con otros partidos y debe ser alguien de las bases de Morena la que represente o el que represente a este partido político en la ciudad del cuero y el calzado. Así es que el día de hoy nos acercaremos con simpatizantes de Morena en la ciudad de León para preguntarles qué opinan al respecto de este tema, si consideran que Bárbara Botello es digna de representarlos para la candidatura a la presidencia de Guanajuato capital o si por el contrario deberían poner algún otro u otra candidata. Acompáñennos a descubrirlo. No, no, que no se vaya, que luche por su lugar y se quede, no, pues cada quien tiene el derecho de opinar y de por quien quiera, no. ¿Usted se apoya a Bárbara Botello? Sí. Pues me parece una cosa muy, este, pues muy ventajosa, que la quiten de ahí para que, pues yo creo que lo mejor sería seguir con el programa. ¿Usted sí le parece buena candidata a Bárbara Botello? Sí, cómo no, sí. Pues yo pienso que sí deberían de bajarla, este, yo pienso que, que si van a poner una, una candidata tiene que ser de los que vienen atrás, este, de Morena, esa es mi opinión. Yo considero que, que si Morena tiene sus estatutos, como debe de ser, no debe de admitirla. Definitivamente no tiene cavidad, ni debe de tener cavidad en ningún otro partido. Si no, si no veo resultados aquí como, como presidenta. Pues, debería quedarse. Pues ahora sí que de todas maneras se quedan, de todas maneras se quedan. ¿Entonces bien que quede Bárbara Botello? Sí, sí. Pues si ha hecho cosas buenas, pues que siga adelante. Ah, ¿a usted sí le parecería buena candidata? Pues sí, pues sí. Yo pienso que haría cosas buenas por los niños de la calle, por los niños que no tienen cáncer. Todas esas personas. Es que no representa los intereses de Morena. Ella, yo no sé, no sé quién la invitaría, no sé cómo ella llegó a Morena. Pero no, pues ella es una periodista que no tiene nada que hacer en Morena. Pues hay que darle otra oportunidad a ver qué pasa. Es para que, dice que traen los números más fuertes, ¿no? Bueno, pues los adultos mayores todavía tenemos la tarjetita para el camión, que fue la que nos lo dio. También anduvo dando los calentadores solar. ¿Usted cree que sí es buena candidata? Pues yo creo que sí. Algo ha beneficiado. Pues sí, pues que le eche ganas a ver qué pasa. Pues para mí sí, sí, así como está Obrador, sí. Pues que peleé, exactamente. ¿Qué le mandaría decir? No, que le vaya bien. Pues ya lo vio usted, querido televidente. De 10 personas que hemos entrevistado, de 10 morenistas que hemos buscado aquí en el centro de León al azar, 7 nos dijeron que Bárbara Botello sí es una buena candidata, que sí votarían por ella. Incluso hasta le mandaron decir que le eche ganas que pelee y que no se deje quitar por los que andan hablando en contra de ella. Así las cosas en Morena, León. Parece que Bárbara Botello tiene el apoyo de los morenistas para quedarse al frente de la candidatura de Morena a la presidencia municipal de la ciudad del Cuero y el Calzado y estar compitiendo ahí en la boleta con Alejandra Gutiérrez Campos, que irá a la reelección. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, yo soy Héctor Almaguer.